En serio está muy buena, me ayudó un montón para para saber los resultados de los partidos que no pude ver así que en serio la super recomiendo, está muy buena. Hola, soy Silvina Lava, jugadora de ferrocarrilio oeste y de la selección argentina futsal. La verdad que siempre me gustó el fútbol, desde chica, siempre disfruté compartirlos con a quienes también les gustaban, pero creo que lo que más me gusta es el ambiente, la gente con la que te rodeás es hermoso y además de que creo que un club te ayuda mucho a formarte tanto como deportista como persona, así que creo que también por eso lo elijo. La verdad que desde chica siempre jugué en una plaza y no se me cruzaba por la cabeza la idea de jugar en algún club. Un día llega mi hermano y me dice que me habían inscrito para jugar en la liga con varones y la verdad yo estaba un poco asustada, pensaba que no estaba preparada, pero bueno, creo que hablándome y también con mucho apoyo de mi familia pude arrancar y así que puedo decir que ellos fueron quienes me incentivaron para poder arrancar a jugar un poco más profesional. Mi sueño como futbolista es seguir siendo parte de la selección y poder ganar algún título para la Argentina. Leónel Messi y creo que me quedo con Estefania Vanini. Y mirá, soy hincha de Boca, así que creo que lo elijo a ese como mi favorito. ¡Gracias!